La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. La Administración Departamental finalizó las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo Departamental en Arauca. El Hospital San Vicente será la prioridad del actual gobernador para sacarlos de la crisis que atraviesa. La Administración Departamental culminó el día de hoy en la capital araucana con la gira por los diferentes municipios con el fin de realizar la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Finaliza un proceso, pero comienza el reto más importante. Y es que ya las comunidades manifiestan en cada una de sus mesas la problemática que tienen nuestros sectores. Es por eso que una vez, a partir de hoy, comienzan los profesionales del área de planeación a acumular esas necesidades y le he pedido al Secretario de Planeación que busquemos qué necesidades se repiten en los siete municipios. Sabemos que la plata es poca y que la poca plata debemos invertirla en lo que la comunidad exprese. Vamos a ver cuáles son las necesidades más sentidas que hay y así poder incluirlas dentro del Plan de Desarrollo. Queremos un Plan de Desarrollo aterrizado. Queremos un Plan de Desarrollo que se pueda alcanzar las metas. No queremos metas por cumplir, por colocar en un documento, sino que queremos metas que se puedan cumplir. Y para eso tenemos que analizar la parte financiera del departamento, que no es la mejor. Pero eso nos lleva a que debemos hacer mucha gestión a nivel nacional. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, aseguró que hay que llorar ante el Gobierno Nacional e Internacional para conseguir los recursos. Nos toca llorar. El que no llora no mama si estaba al lado de la mama. Nos toca que hacer mucha gestión. Hay muchas organizaciones internacionales aquí. Ya vamos a convocarla para manifestarle qué es lo que está pensando la gente de Arauca. Una vez tengamos el consolidado, vamos a convocar a estas organizaciones internacionales a manifestarle qué quiere la gente de Arauca. Y por supuesto a manifestarle con qué contamos y qué necesitamos de ello. Y por supuesto también con el Gobierno Nacional hacer un trabajo de la mano para que así podamos nosotros poderle llegar a diferentes sectores con el problema y la solución. Ya la gente nos está exponiendo a la problemática. Entonces queremos plantearle la solución y para eso necesitamos recursos y necesitamos apoyo del Gobierno Nacional e Internacional. Para el primer mandatario de los araucanos, la prioridad es el Hospital San Vicente de Arauca para sacarlo de la crisis que se encuentra. Me concentré en el discurso solo en el Hospital San Vicente. No habla del tema de vivienda, no habla del tema de los ganaderos, porque conozco muy bien la problemática del municipio de Arauca. Pero el tiempo no me lo permitía, ya que la prioridad nuestra en Arauca Capital es el tema del Hospital San Vicente. No voy a escatimar ningún esfuerzo para trabajar por esta empresa que es patrimonio de los araucanos. Pero para eso necesito el concurso y el compromiso de los trabajadores del hospital. Para eso necesito el concurso y el compromiso del director de la unidad y del director del Hospital San Vicente. Este es un trabajo tripartita que nos permite poder jalar de la mano y sobre todo luchar por recuperar esta empresa que está en cuidados intensivos. Por eso vamos a luchar, y no voy a escatimar un esfuerzo, reitero nuevamente, en poder invertir los recursos que sean necesarios, pero que de verdad generen un impacto. Si nosotros estamos invirtiendo para pagarle oportunamente a los profesionales, los profesionales deben preocuparse por aumentar la facturación para que llegue a un mayor recaudo. Tenemos una tarea bastante fundamental. En este momento el hospital está facturando un promedio de 2.300 millones de pesos. La tarea nuestra es llegar a 4.000 millones de pesos. Y para eso tenemos seis meses. El director de la unidad tiene un compromiso bastante grande y es que el 28 se debe aperturar ante la comunidad el servicio de urgencia del Hospital San Vicente. Las mesas de trabajo se realizaron en el Colegio La Normal María Inmaculada de la capital araucana.